El Señor bendiga a toda esta audiencia tan especial que tiene Radio Advenimiento y Advenimiento TV como también los canales de YouTube, La Verdad Presente Channel, Iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles y Advenimiento TV y por supuesto a toda esa audiencia del Tunín Radio donde nuestra radio por el internet también las 24 horas del día es escuchada. Todos y todas sean bienvenidos, bienvenidas otra vez a estos estudios que estamos teniendo sobre el sellamiento y los 144 mil. Pastor Lopera, qué gusto me da tenerle aquí con nosotros nuevamente, bienvenido. Es un placer Pastor Orlando, gracias una vez más por tener el privilegio de poder compartir con cada uno de nuestros amigos y hermanos que sintonizan este canal de Advenimiento TV y también de Radio Advenimiento. Nuevamente nos hemos reencontrado una vez más para traerles a ustedes un mensaje, diríamos Pastor, un mensaje de vida o muerte porque es importantísimo que nosotros entendamos este mensaje para este tiempo del fin. Pero como siempre lo hacemos, nos gusta invitar la presencia de nuestro Padre Celestial antes de comenzar este importante estudio a través de una palabra de oración porque solo el Espíritu de Dios nos puede dar entendimiento, conocimiento y sabiduría para entender su palabra. Amén. Oremos por favor. Claro. Querido Padre Celestial, gracias por este gran privilegio que usted nos da de exponer su palabra a un mundo que nos mira y que nos escucha. Amén. Le pedimos Padre Celestial de que usted nos unja con el poder de su Santo Espíritu que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros labios sean ungidos con el poder de lo alto para que nosotros podamos transmitir solo las palabras de su santa y bendita palabra. Oramos Padre Celestial, por favor, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía con este programa de hoy. Ábrele su entendimiento, Padre. Ábrele su corazón para que ellos no rechacen este mensaje, por favor. Que al contrario lo acepten para que puedan ser transformados y convertidos. Gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el bendito nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Pastor Lopera, ¿qué le parece si abordamos este tema? Así es, Pastor. Usted recordará que en el tema anterior nosotros hablamos acerca de los 144 mil y la obra del sellamiento, ¿verdad? Sí. Hablamos acerca específicamente del sellamiento, ese sello de Dios tan importante que nosotros necesitamos recibir para poder algún día estar delante de la presencia de Dios. Pero hoy nos vamos a enfocar en un estudio muy importante, siguiendo prácticamente el patrón de esta serie y lo hemos titulado El sellamiento y los 144 mil. El mensaje del sello de Dios y de la importancia de ser sellados, queridos hermanos y amigos, es un mensaje de mucha importancia para el tiempo del fin. O sea, para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque habrán dos grupos. Los que sean fieles a Dios van a recibir el sello del Dios vivo y los que sean infieles a Dios recibirán la marca o sello de la bestia y como producto de eso, tristemente, recibirán la ira de Dios contenida en las siete postreras plagas de Apocalipsis 14, 9 y 10, que se habla del mensaje del tercer ángel, Pastor Orlando. Y es por eso que nosotros nos hemos dado en la tarea de traer estos mensajes. Por amor a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que están viendo esta programación, es que lo hacemos. Si nosotros no tuviésemos amor, Pastor Orlando, nosotros no nos preocuparíamos de presentar estos temas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, definitivamente. Es en ese amor de Dios que estamos compartiendo, hermanos, esta temática, porque el Señor a los que son suyos, Él los quiere proteger cuando la ira de Dios se derrame. Él quiere proteger a los que son suyos sellándolos. Amén. Y para ir entrando ya, como decimos, en materia, escuchen este versículo de 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios, dice, está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como ustedes pueden ver, este texto está diciendo que nosotros, los que somos del Señor, tenemos un sello. Amén. Pero los que tenemos este sello, hermanos, también tenemos que entender que debemos de apartarnos de iniquidad. Amén. Este texto nos dice que el sello de Dios es puesto, pero sobre estas personas que se apartan del pecado. Y si nosotros queremos finalmente ser de los 144 mil y recibir el sello de Dios, tengamos siempre en mente este punto, que no podemos estar viviendo en la iniquidad, porque ¿qué le va a suceder a aquellos profesos hijos de Dios que estén viviendo todavía en pecado, pastor? Pues, bueno, lamentablemente dice la Biblia, no lo decimos nosotros, no queremos decir esto, pero está en la palabra del Señor, recibirán las siete postreras plagas en el tiempo del fin. Este texto que usted acabó de leer en 2 Timoteo 2, 19, enseña claramente que no recibiremos nunca el sello de Dios o aquellos que no recibirán el sello de Dios mientras estén viviendo en iniquidad o en pecado. Y hacemos una pregunta, ¿qué le sucederá a aquellos profesos hijos de Dios que estén viviendo aún en pecado? Muy importante, porque así lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, y el versículo 4, pastor, yo creo que usted tenía ese texto. Sí, dice aquí, Él, o sea Jehová, es la roca cuya obra es perfecta. Amén. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Amén. Hermanos, si en Jehová no hay iniquidad, ¿cómo entonces pensar que entraremos al cielo nosotros viviendo en el pecado? Imposible. La Biblia no enseña de que podemos ir al cielo en el pecado. Satanás va a hacer creer a muchos cristianos profesos que ellos también gozarán de las mansiones eternas viviendo en rebelión contra la ley moral de Dios. Así es. Así que prácticamente, hermanos, la palabra de Dios nos está a nosotros anticipando cómo Él ve las cosas, cómo Él mide realmente lo que nosotros deberíamos tener alcanzado o alcanzar para que no seamos engañados con esos pseudo mensajes de pseudo predicadores que nos están ofreciendo el cielo y sin llevarnos a una experiencia de santidad. Algo muy interesante, Pastor, que Satanás le quiere enseñar al mundo cristiano o al mundo profeso cristiano de que ellos van a gozar de las mansiones celestiales, como usted acaba de mencionar, viviendo en rebelión, viviendo en desobediencia, pero Satanás nunca le enseña al mundo, nunca le dice a las personas, mira, yo fui lanzado del cielo, fui arrojado, fue expulsado del cielo precisamente porque me rebelé contra la ley de Dios. Eso no lo enseña Satanás. O sea, podemos darnos cuenta de que Satanás sabe muy bien, oigan bien, queridos amigos y hermanos, él sabe muy bien que la rebelión provocó que él fuese expulsado del cielo, no solo él solamente, sino con todos sus ángeles que se unieron a su rebelión. Y él sabe muy bien que ningún transgresor de la ley de Dios podrá tener acceso algún día al reino de los cielos. Por eso es importante recibir el sello de Dios en el tiempo del fin, porque solo los que van a ser sellados podrán tener acceso algún día a las mansiones celestiales. Noten lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo 21 y el versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio. Y cada vez que la Biblia habla del justo, cuando la Biblia habla de la persona que es justa, quiere decir que está viviendo una vida de justicia. Muy importante, ¿sabían que la justicia está relacionada con la ley moral de Dios? El Salmo 119 y el versículo 172. Nunca se le olvide ese texto, queridos amigos y hermanos. Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, el justo en la Biblia es el que está viviendo una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Dice, alegría es para el justo el hacer juicio, más destrucción a los que hacen iniquidad. ¿Qué va a pasar, Pastor Orlando, entonces, con los iniquos, con los pecadores? ¿Van a ir algún día al reino de los cielos? No, el Salmo 5.5 dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice el Salmo. Aborreces, dice, a todos los que hacen iniquidad. Así que, hermanos, no podemos nosotros tener ni siquiera la esperanza de ir al cielo viviendo en el pecado. Es necesario que abandonemos el pecado porque no puede el cielo recibir a los pecadores. Porque, como dice el Pastor Lopera, por eso fue que Satanás fue expulsado. Y para no nosotros seguir en el pecado, hermanos, hay que vivir con Cristo todo el tiempo. Hay que entregarnos a Cristo todo el tiempo. Dejar que Cristo nos cambie para que también la naturaleza pecaminosa que tenemos se convierta en una naturaleza espiritual. Amén. Donde nosotros odiemos el pecado porque en esa condición de pecadores al cielo no iremos. Así es, porque así lo confirma la palabra de Dios. Dejemos que la Biblia nos hable en esta hora, queridos amigos y hermanos. No sean dichos y mandamientos de hombres. Dice el Salmo 92 y el versículo 7, un texto muy contundente. Noten lo que dice, cuando brotan los impíos, en la palabra de Dios, impío es un pecador. Como la hierba, o sea, brotan como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, o sea, pecado. Dice, es para ser destruidos eternamente. Pastor Orlando dice claramente la Biblia que los impíos van a ser destruidos eternamente. O sea, no van a vivir en el cielo por toda la eternidad. Es por eso, hermanos, que para evitar toda esa desgracia, para evitar esa suerte, digámoslo así, donde pues nos perderemos eternamente si persistimos en el pecado. Es por eso que el Señor quiere, para llevar al cielo, sellar a los que verdaderamente no quieran seguir más con el pecado y que quieran echar su suerte con él, que quieran realmente seguirle. Y, ¿cómo fue que Juan, Pastor, cómo fue que Juan miró esa obra de sellamiento de aquellos que verdaderamente se apartan del pecado porque quieren seguir a Dios? Amén. Es muy importante que entre ese grupo nos encontremos nosotros que estamos transmitiendo este programa y se encuentren cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo del 1 al 4, lo siguiente. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, dice el apóstol Juan, o sea, allí en esa isla de Patmos, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el versículo 2 de Apocalipsis 7, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué tenía en su mano? El sello del Dios vivo. Ya vimos en nuestro programa anterior que el sello tiene que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El santo sábado de Jehová tenía el sello del Dios vivo en su mano y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice el versículo 4, Juan oyó y oí el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hermoso cuadro. 144 mil sellados. Ha habido un debate sobre si este número es literal o es simbólico, pero por estar en el debate en cuanto a eso, se ha perdido, hermanos, la esencia del mensaje que hay aquí en el sellamiento de ellos. Noten ustedes que estas personas son las que finalmente serán salvas de entre los vivos. Son, hermanos, las personas que son protegidas por Dios en el tiempo final. ¿Y quiénes son ellos? Son personas que ya definitivamente rompieron con el pecado. Amén, así es. Porque Testimonios para los Ministros, que es un libro inspirado, en la página 452 dice que los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán favorecidos y serán los que van a recibir el sello del Dios vivo. Amén. Es decir, estos 144 mil que hemos leído son personas que vencieron el mundo en sus vidas, vencieron los deseos carnales, vencieron al diablo. Por supuesto, no lo hicieron por sus propias fuerzas, lo hicieron por el poder del Espíritu Santo que moraba en ellos. De manera, hermanos, que si nosotros queremos ser de los 144 mil sellados, tengamos una cosa bien clara, que tenemos que romper con el mundo, con la carne, deseos carnales y con todo lo que tenga que ver con Satanás, para que entonces el Señor estampe su sello sobre nosotros. Gloria a Dios. Por eso, Pastor Orlando, Satanás se ha encargado en este tiempo en que estamos viviendo de bombardear. Satanás ha prácticamente arremetido contra el pueblo profeso de Dios en este tiempo con un sinnúmero de entretenimientos, sobre todo los deportes. Hay muchos profesos cristianos que no han querido romper con ese yugo de esclavitud que tiene que ver con el deporte. Están todos los fines de semana en sus hogares esperando que comience el partido tal, el equipo tal, porque ese es mi equipo favorito. Se ponen su camiseta favorita de su jugador favorito y están allí horas y horas allí viendo estos partidos de fútbol, asistiendo a estos estadios de fútbol donde se promueve, ¿qué cosa? Donde se promueve el alcohol, donde se dicen palabras obscenas, palabras vulgares en contra del jugador que cometió un error, en contra del árbitro que hizo o cometió un error o pitó tal vez una jugada que no estaba de acuerdo con el criterio de las personas. Vemos que nosotros tenemos que abandonar y vencer el mundo. Tenemos que abandonar todos los placeres mundanales. Tenemos que abandonar todo aquello que nos ate a este mundo, queridos amigos y hermanos, para poder algún día recibir, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Tenemos que vencer todo eso porque Satanás está bombardeando al cristiano constantemente con los deportes, con Hollywood, con las películas, con el entretenimiento. O sea, es un bombardeo, Pastor Orlando, constante para que el enemigo quiere que nosotros mantengamos nuestras mentes ocupadas en las cosas de este mundo. Y aquí, hermanos, sería bueno que todos los del Israel moderno, pues, que queremos ir al cielo y, pues, hasta se nos asegura de que vamos a ir. Hermanos, tomáramos en cuenta de que no es ni porque te digan que vas a ir ni porque tú digas que quieres ir. Es si tú, hermano, vences el pecado en tu vida, si tú vences el mundo, todas las cosas mundanales y tantas cosas, hermanos, en las cuales, como profeso pueblo de Dios, andamos practicando. Miren, hermanos, los 144 mil será gente vencedora, será gente victoriosa y será gente también que alcanzó una victoria perfecta. Yo le pregunto, Pastor Lopera, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser vencedores perfectos? Amén, es muy importante, muy importante pregunta la que usted ha hecho. Bueno, vamos a citar la palabra de Dios una vez más. Primera de Juan, en el libro Primera de Juan, capítulo 5, y leemos el versículo 4 y el versículo 5 que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En el programa anterior, usted recordará, hablamos del nuevo nacimiento. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Tenemos que vencer al mundo, queridos hermanos y amigos. No podemos seguir pretendiendo ser cristianos y todavía seguir atados a los placeres de este mundo. Dice el versículo 5 de Primera de Juan 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No es solamente una creencia superficial, no es decir, yo creo en Cristo. Si usted se para en la esquina de una calle pública, de estas grandes ciudades donde nosotros tal vez estamos transmitiendo estos programas, lo más probable es que si usted se para en una calle o una esquina pública y a todas las personas que pasan por su lado, usted les pregunta si creen en Jesús, lo más probable es que le van a decir que sí, la gran mayoría de ellos. Pero esa creencia no es una creencia superficial. Tenemos que creer en que Cristo nos da el poder a nosotros para ser vencedores perfectos. Bueno hermanos, posiblemente nosotros digamos, eso es imposible. Y esto es lo que están haciendo, es promoviendo el perfeccionismo. Nadie puede alcanzarlo. Bueno hermanos, entonces no hemos entendido lo que Jesús dijo en Mateo 28, 18. Él dijo, Jesús se acercó, dice, y les habló diciendo, Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, por tanto vayan, dijo. Y luego les dijo, van a recibir poder. La potestad hermanos que el Señor tiene, nos la da a nosotros para que podamos también alcanzar esta victoria. Él quiere que comprendamos que Él volvió al cielo como nuestro hermano mayor, dice el don profético. Y que el poder inconmensurable que se le dio, está a nuestra disposición. Cuando estamos anclados firmemente en Cristo, poseemos un poder que ningún ser humano puede quitar. Amén. Así que hermanos, no es asunto de promover perfeccionismo, es asunto de creer la palabra. Y la palabra dice de que nosotros podemos nosotros conseguir ser vencedores perfectos por la potestad que Cristo dice que tiene y que también dice el don profético, es dada a cada uno de nosotros. Así es, o sea, no es una creencia simplemente decir yo creo en Cristo. Necesitamos creer en Jesús. Creer en Jesús significa creer de que Cristo tiene el poder para transformar mi vida. Creer en Jesús, queridos amigos y hermanos, significa creer en que Cristo tiene el poder para darme la victoria sobre mis pecados. Creer en Jesús, creer en Jesús es creer de que Cristo tiene el poder para transformar mi carácter. Como hablábamos en el programa anterior, el que era ebrio llega a ser sobrio. El que era mal hablado llega a ser amable y humilde. O sea, esa es la creencia que habla la palabra del Señor. Noten lo que dice Juan capítulo 5 versículo 24. Estas son palabras de Jesús. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra, el que qué, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pastor Orlando, solamente es necesario oír la palabra de Dios. No, también es necesario obedecerla. ¿Qué involucra el oír la palabra de Dios entonces? Obedecerla, porque si usted ve el Juan 8, 51 lo recalca. De cierto, de cierto, os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. En otras palabras estamos hablando de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuál es la promesa que se le da a todos los que, mirando todo esto, oyendo la palabra, obedeciéndola, haciendo, hermanos, tomando como nuestro la potestad de Cristo para vencer? Al final, ¿qué promesa es la que hay para nosotros de conseguir esto? Así es, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios, Pastor Orlando, está llena de promesas maravillosas, que si nosotros la escudriñásemos más a menudo, podríamos posesionarnos de cada una de esas promesas. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, nos dice, el que tiene oído, oigan bien, porque Jesús decía, el que oye mi palabra, ahora Jesús dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, al que qué, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pastor, nos dice claramente la Biblia, que tenemos que vencer, vencer qué, vencer el pecado, vencer el mundo, vencer la carne, y vencer a Satanás. Nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, pero el Espíritu Santo, obrando en nosotros, nos da el poder para vencer. Y la promesa es, que comeremos del árbol de la vida, eso significa, pues, vida eterna. Y luego dice, el siguiente texto que tenemos, dice, el que venciere, heredará, no, perdón, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Dios, y delante de sus ángeles. Así que, hermanos, eso estaba Apocalipsis 3, 5, el desafío aquí para nosotros es vencer, vencer el pecado, y con la potestad que el Señor tiene y nos la ha dado, nosotros podemos vencer. Muchas personas se nos han acercado a nosotros, Pastor Orlando, y nos han dicho, ¿cómo saber si mi nombre todavía está escrito en el libro de la vida? Porque muchos cristianos vienen donde nosotros y nos dicen, y si de pronto mi nombre ya esté borrado del libro de la vida, y yo vengo aquí a la iglesia todas las semanas, y estoy aquí alabando al Señor, estoy orando, estoy cantando, y ya mi nombre esté borrado del libro de la vida. Pero si usted quiere saber, querido amigo y hermano, si su nombre todavía está escrito en el libro de la vida, nunca se le olvide Apocalipsis 3, 5, porque dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, como lo leyó el Pastor Orlando, y no borraré su nombre en el libro de la vida. O sea, si nosotros estamos venciendo cada día el pecado, las tentaciones de Satanás, los deseos de la carne, el mundo, tenemos la seguridad, Pastor Orlando, ¿verdad? De que nuestros nombres van a permanecer escritos en el libro de la vida. Y luego dice una promesa hermosa, la de Apocalipsis 21, 7, que estos vencedores heredarán todas las cosas. Amén. Y Dios dice, voy a ser su Dios, y ellos serán mis hijos. Qué hermosa esta palabra, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermano y hermana, esos defectos de carácter, esos gustos mundanales, esas pasiones bajas, esas prácticas, hermanos, pecaminosas, que muchas veces hacemos, debemos proponernos, con la ayuda del Señor, vencerlas en nuestra vida. Amén. No lo haremos solos. El Espíritu Santo dijo el Señor Jesús, se los dejo para que Él les ayude en esto, para que Él pueda capacitarlos para vencer. A Cristo, el Espíritu Santo, lo capacitó para vencer, pero también Cristo eligió siempre estar donde el Espíritu Santo pudiera utilizarlo. Jesús se dedicó completamente a tener esa comunión con el Padre, y el Padre, hermanos, le dio el poder para vencer. Y nosotros, igualmente, Jesús nos dará el poder para vencer, y así comeremos del árbol de la vida, así tendremos las vestiduras blancas, y así heredaremos todas las cosas. Así es, el libro de Apocalipsis sigue abundando en cuanto a la importancia de ser vencedores, porque sólo los vencedores van a recibir el sello del Dios vivo en el tiempo del fin. Dice Apocalipsis 3.21, Pastor Orlando, dice la palabra de Dios en este texto, que nosotros, si queremos algún día entrar al reino de los cielos y sentarnos en el trono de Dios, tenemos que ser vencedores como Cristo fue vencedor. Exactamente. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Él es nuestro ejemplo de la victoria. Estas cosas, dijo Él, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo como humano, como una persona como ustedes, he vencido. Pero recuerden, como dije hace un momento, venció porque Él entregó su voluntad a Dios. Él se sometió a Dios, y nosotros, igualmente, venceremos como Él, en la medida en que nos sometamos al Señor. Se puede vencer porque Él no utilizó, hermanos, para vencer, no utilizó su naturaleza divina. Él lo hizo en su naturaleza humana, para enseñarnos a nosotros, que igualmente lo podemos hacer. Solo miremos cómo Él vivió. Solo miremos cómo Él se sometió al Padre. Solo miremos, hermanos, cómo por las mañanas Él madrugaba a estar a solas con su Padre. Y allí recibía Él el poder para vencer. Algo que tú y yo también podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Es muy hermoso ese texto que usted acabó de citar en Juan 16, 33. Pero el apóstol Pablo también nos dice, porque estamos hablando de los vencedores, de esos 144,000 que van a ser vencedores perfectos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, nos dice lo siguiente. Oigan bien, aquí está la clave para nosotros ser esos vencedores perfectos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Oigan bien, ¿quién es el que nos da la victoria? Dios. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tenemos que confiar. Por eso Cristo decía, usted leía, pastor, que tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Creer en Jesús es confiar en Él. ¿Por qué? Porque Jesús, ya lo leímos, confiar. Yo he vencido al mundo. Tenemos que creer que Cristo nos da el poder para vencer nuestros pecados. ¿Confías tú en Jesús? ¿Crees que Jesús puede vencer el pecado en tu vida? Esa es la pregunta que nosotros hacemos para que tú medites en ella. Hace un momento les hacía ver el hecho de cómo Jesús venció. Y Él, pues, lo dijo claramente. Confíen, dijo, yo he vencido al mundo. Escuchen esta declaración profética del deseado de toda la gente, páginas 98 y 99. En cuanto a cómo Él, pues, venció. Dice, no había en Él, es decir, en Cristo, nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también, dice, podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. La humanidad fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Lo que hablábamos en el programa anterior. Sí, exacto. Y Él, eso, hermanos, dijo, va a estar con ustedes también el Espíritu Santo. No van a estar huérfanos. Se los voy a mandar. ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes también estén unidos con la naturaleza divina. Pediéndolo a Él, me tienen a mí y tienen al Padre, la Deidad, estén ustedes. Moraremos con ustedes. Y así, dice Él, la humanidad de ustedes estará unida a la divinidad. Como yo, dice Él, también lo hice en la tierra. El don profético lo está diciendo. Dice, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en Él. Y Él vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Amén. Qué hermoso. Dios dice, extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a agarrarse de la divinidad de Cristo a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Ah, qué hermosas palabras, pastor. Tremendo. Hermosas palabras, el deseado de toda la gente, páginas 98 y 99. Y es por eso que Judas, capítulo 1, versículo 24, nos habla de que sólo Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Y presentarnos, oigan bien, cómo nos va a presentar Cristo cuando Cristo venga por segunda vez ante el Padre. Dice, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pastor, yo creo que estas palabras, a veces tal vez muchas de las personas que nos están escuchando no pueden, como que no tienen la capacidad para entender este mensaje. Porque dicen, llegan a la conclusión de que esa norma es demasiado alta, es imposible de vencer el pecado, es imposible. Muchos han venido donde nosotros y nos han dicho, es que yo he tratado, he tratado una y otra vez y vuelvo y caigo. Le pido perdón a Dios, trato de mantenerme firme y pocos días después o pocas semanas después vuelvo y caigo en ese pecado. Vuelvo y cedo a la tentación. ¿Qué estará pasando allí en ese caso, Pastor Orlando? Bueno, lo que está pasando es sencillamente que no permanecemos en Jesús. Y por eso, hermanos, ahora vamos a tocar un punto importante. Porque los que permanecen en Jesús, esas personas van a llevar fruto. Amén. Escuchen lo que dice Juan 15, 4 al 5. Así que, hermanos, la permanencia es importante. De la manera que vinimos a Él, permanezcamos en Él. O sea, tenemos que estar unidos con Cristo. Exactamente. Diariamente. Esto no es un asunto, queridos hermanos, de esperar el fin de semana para ir a nuestras respectivas iglesias y estar cerca de Cristo a través del sermón que vamos a escuchar de labios del ministro o del pastor de esa iglesia. Tenemos que desarrollar una experiencia diaria con Cristo Jesús. Y eso es prácticamente el meollo, Pastor Orlando, del por cual muchos cristianos llegan a la conclusión de que es imposible vencer. ¿Por qué? Será tal vez porque no hemos aprendido, queridos amigos y hermanos, a desarrollar esa experiencia con Cristo diaria, así como la tenía Jesús con su Padre. ¿A través de qué? ¿Viendo televisión? No. A través del estudio diario de su palabra. A través de la oración. De esa manera es que desarrollamos una permanencia constante con Cristo Jesús. Noten lo que dice el mismo apóstol Juan, pero en su primera epístola, el capítulo 3, versículo 6, versículo 9 y versículo 24. Pastor Orlando, dicho sea de paso, estos versículos que vamos a mencionar son bastante fuertes. Porque noten lo que dice primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, queridos amigos y hermanos. Todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, esa simiente de Dios es Cristo, permanece en él a través de su Santo Espíritu, por supuesto, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 24 de primera de Juan 3, noten cómo dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a permanecer en Dios? Porque Jesús decía, permanece en mí y yo en vosotros. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Saben hermanos que esto de la permanencia en Cristo es lo que los 144 mil lo va a hacer que finalmente entren por las puertas eternas? ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron una íntima relación con el Señor, profundizaron una relación con Él, tuvieron una intimidad, pero muy hermosa con Él, permanecieron. Hermanos, yo puedo ver de que finalmente los 144 mil, pues van a ir al cielo, porque ellos comprendieron el secreto de la victoria. Y el secreto de la victoria es permanecer en Cristo. Porque una persona que no peca, pastores, porque ya es victorioso. Ahora es interesante cómo este texto tira por la borda el argumento de que, bueno, es que esto de pecar no se va a dejar de hacer, sino hasta cuando el Señor venga. Mientras tanto aquí vamos a seguir pecando. Digo que lo tira por la borda porque el Señor está presentando el hecho de que podemos dejar de pecar ahora mismo. Pues dice, todo aquel que permanece en Él, y miren tiempo presente, no peca. Gloria a Dios. No peca. Y todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, lo trágico aquí es llevar el nombre de cristianos, es profesar ser discípulos de Cristo y todavía estar pecando. ¿Por qué? Porque esto nos dice de que hay un problema de permanencia que no es en Cristo, lamentablemente. Así es. Y por eso estamos fallando. Hermanos y hermanas, yo quisiera en el nombre de Jesús invitarles. Miren, yo me propuse hace unos días y se lo compartí a los hermanos, tanto de Houston como de Dallas en un sermón que les presenté. Yo me comprometí, hermanos, un día hablando con mi Dios. Yo le dije al Señor, Señor, me estoy acostando muy noche y en la mañana no tengo pues la energía para levantarme de madrugada y tener una íntima relación contigo. De manera que yo te quiero pedir que me ayudes porque, pues sí, en el día yo ando involucrado en tu obra y pues hago muchas cosas en relación con tu obra. Estoy en contacto siempre contigo, con tu obra, pero yo quiero algo especial para mí. Yo quiero un encuentro personal contigo. Yo quiero una permanencia especial contigo. Y le dije al Señor, mira, a partir de mañana, no importa a qué hora yo me acueste, pero yo necesito que tú me despiertes a una hora que sea donde perfectamente pueda tener esta relación íntima contigo. Amén. Hermanos, ¿para qué le dije eso al Señor? Todos los días desde ese día que le dije eso, me está despertando a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana. Y a esa hora, hermanos, yo empiezo a platicar con Él, tomo las Escrituras, medito en Su Palabra, luego después vuelvo a orar con Él. Hermanos, vieran cuánto me ayuda para el resto del día eso. Me ayuda para tener paciencia, me ayuda para tener prudencia, me ayuda, hermanos, para tener sabiduría, me ayuda mucho para odiar el pecado, para detestarlo, para no querer nada con Él. ¿Por qué? Porque es en la permanencia con mi Jesús donde yo encuentro, hermanos, ese poder para vencerlo. Entonces, yo quiero animarlos a ustedes, hermanos, para que todos hagamos esto. Miren, díganselo al Señor en las noches, Padre, mañana despiértame, despiértame tempranito y verán cómo ustedes, hermanos, se van a conectar allí. Van a tener esa intimidad con Él y verán cómo van a vencer muchos malos hábitos y muchas tendencias pecaminas. Amén. Gloria a Dios por eso, Pastor Orlando. La permanencia, como dice Primera de Juan 3, 6, 9 y 24, y como decía Jesús en Juan 15, 4 y 5, está relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios. Y es por eso que nosotros decíamos en nuestro programa anterior que para poder nosotros recibir el sello de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y yo creo que este prácticamente, aquí está el meollo, Pastor Orlando, de que el cristiano piensa o ha llegado a la conclusión, muchos cristianos han llegado a la conclusión de que es imposible vencer. ¿Será este el problema que hemos descuidado o que se ha descuidado la permanencia en Cristo Jesús? Si nosotros, queridos hermanos, descuidamos, como decía el Pastor Orlando, esa intimidad con Cristo Jesús a través del estudio de su palabra diario, a través de la oración. ¿Por qué? Porque el sistema, tristemente, sobre todo de este país, donde nosotros transmitimos estos programas, el sistema, Pastor Orlando, está consumiendo la vida del cristiano. Porque el exceso de trabajo, las horas tempranas con que la gente sale de sus hogares y las horas tardes con que llegan a sus hogares, poco a poco Satanás está arrebatando esa comunión con Cristo a través de la palabra de Dios y a través de la oración del profeso pueblo de Dios. Y es por eso que muchas personas hoy están prácticamente sus vidas espirituales, están declinando poco a poco, sin darse cuenta, porque han descuidado, ¿qué cosa? Esa comunión, esa permanencia íntima con Cristo Jesús. Por eso estamos haciendo un llamado de hacer reformas, como dice el Pastor Orlando. Él decidió levantarse, le pidió a Dios que lo ayudara a levantarse temprano. Bueno, nosotros tenemos que hacer sacrificios, porque mucha gente nos ha dicho, es que yo me levanto muy temprano para ir a trabajar. Me levanto a las cuatro de la mañana, me levanto a las cinco de la mañana. Pues levántese media hora antes, acuéstese más temprano, para que así podamos tener esa comunión con Cristo Jesús diariamente, y así podamos permanecer en Él para poder ser vencedores, victoriosos. Amén. Y el don de profecía, la mensajera del Señor Elena Huay, tiene unas palabras aquí, tanto para los jóvenes como para los adultos. Escuchen, dice, la unión con Cristo por la fe es duradera. Amén. Cualquier otra unión debe perecer. Todos los que forman esta unión deben sentir la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Necesitan un cambio de corazón. Deben someter su propia voluntad a la de Dios. Habrá una lucha con obstáculos internos y externos. Deben ser vencidos el orgullo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas, si queremos unirnos con Cristo. ¡Guau! ¡Qué declaración! Tremendo. O sea, pastor, ahí está la clave. Debemos someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Muchos hoy, pastor, no quieren someterse. No. ¿Verdad? Bueno, volviendo ya a retomar, mejor dicho, el sello de Dios. ¿Cuál será la obra que se hará sobre los 144.000 antes que las siete postreras plagas sean derramadas? Bueno, hay unas palabras fuertes. Las mencionamos también en el programa anterior, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 4 hasta el 6 que nos dicen. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, cuando la Biblia habla de señal se refiere a sello, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5. Aquí está pastor hablando nuevamente acerca de la señal que Dios quiere implantar en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. Pero aquellos que no tengan esa señal o esa marca, tristemente, pues, recibirán la ira de Dios en el tiempo del fin. Y esa marca o señal o sello, pues, como decíamos en el estudio anterior, se encuentra en la santa ley de Dios. Así es. Pues, Isaías 8, 16, dice, Hata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y esta palabra, sellar, en el hebreo, que es chatman, significa sellar, sellado, sello, señalar, fin, firmar. Así que, hermanos, pongámonos mejor, pongámonos mejor a obedecer los santos mandamientos, pongámonos, hermanos, a obedecer la santa ley de Dios, porque así encontraremos el sello y seremos, valga la redundancia, sellados al mismo tiempo. Amén, porque así lo declara el sabio Salomón, el hijo de David, en Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dice unas palabras de despedida muy importantes para nosotros entender en este tiempo del fin. Dice Ecclesiastes 12, 13, el fin, que decía una de las declaraciones de la palabra chatam en hebreo, que es sella, fin. Exacto. O sea, Salomón está hablando del fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, ¿y qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, Dios quiere sellar su ley en tu vida, querido hermano y hermana. Si tú quieres que tu hogar prospere, si tú quieres que tu vida sea transformada por el poder de Jesús, comienza a guardar sus mandamientos, comienza a obedecer esa ley en esta hora. Ahora, al hablar del sello de Dios que encontramos en la santa ley de Dios, hay tres puntos, hermanos, importantes que nosotros debemos comprender. El primero de ellos es lo que dice el profeta Ezequiel 20, 12. Le di también, dice, mis sábados, para que sean por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Noten que sólo Jehová es el que nos puede hacer santos. Pero, interesante, el punto primero que debemos tomar en cuenta a la hora de considerar el sello de Dios, es que el sello de Dios, hermanos, es una señal de santidad. Es una señal entre Dios y los suyos. Dios tiene señalados a los que son suyos. Es bien fácil, hermanos, por estos textos, saber quién es un hijo de Dios, quién realmente es del pueblo de Dios. Es bien fácil, sólo hay que mirar si tienen la señal. Y la señal, en este caso, pues es el sábado. Porque señal, dice, entre él y su pueblo. Y esta palabra señal, pues, reiteramos, ot, en el hebreo, significa señal, marca, evidencia, monumento. Pero, ¿cuál sería el segundo punto importante a considerar? El segundo punto importante a considerar se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo 7, que nos dice, santificaos, pues, y sed santos. Hablamos de la santificación en el programa anterior. Porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. O sea, debemos santificarnos, queridos amigos y hermanos, para poder recibir el sello de Dios. ¿Y qué es santificar? Hablábamos de esa palabra en hebreo, kadash. Santificar es separar. Así como Dios santificó el séptimo día, kadash, lo separó en el principio de la creación de este mundo, así cada uno de nosotros, si queremos ser santificados, si queremos recibir el sello de Dios, tenemos que separarnos de todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, de todo lo que es pecado, de todo lo que es el mundo, de los placeres del mundo, de la concupiscencia de la carne. Todos tenemos que separarnos de eso para poder ser santificados y poder recibir el sello de Dios. Así es. Y el tercer punto a considerar es precisamente eso, separarnos del mundo. Pues dice Juan 7, 7, No puede el mundo, dijo Cristo, aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí nosotros podemos ver que los que han de recibir el sello de Dios, o en el contexto de lo que estamos hablando, son las personas que se separan completamente del mundo y sus placeres. Y testimonios para la iglesia, tomo 5, página 505, lo respalda también al decir que el ángel ha de colocar una marca sobre la frente de todos los que se separan del pecado y de los pecadores. Amén. Y el ángel destructor seguirá para quitar la vida a viejos y jóvenes hasta exterminarlos. Lo importante es, hermanos, entonces, considerar estos tres puntos a la hora de querer nosotros ser sellados. Así es. Bueno, podemos hablar también, pastor, en este programa, acerca de los que estarán calificados. ¿Verdad? ¿Por qué es esencial que comprendamos la verdadera importancia de este tema del sellamiento? Porque este tema no es un tema muy popular. Al contrario, es impopular. Exacto. Muchas personas saben que este mensaje ni se oyen detrás de los púlpitos de sus respectivas iglesias. Pero nosotros tenemos que entender esta obra de lo que es el sellamiento. Vamos a citar el libro de los Salmos. Oigan bien. Salmo 24, versículo del 3 al 5, tiene unas palabras muy importantes para nosotros. Dice así, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hace una pregunta el salmista David. Vuelve y pregunta, ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quieres tú ir al cielo algún día, amigo o amiga, radio oyente o televidente? Mira lo que dice la palabra de Dios. Ella misma contesta esas dos preguntas. Dice el versículo 4 del Salmo 24. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Las cosas de este mundo son vanas, dice el sabio Salomón. Ni jurado con engaño. O sea, hay sinceridad en su boca, en su carácter. Dice el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pastor, ¿Quiénes son los únicos que van a estar algún día ante la presencia de Jehová? De acuerdo al Salmo 24 del 3 al 5. El limpio de manos y puro de corazón. Exactamente. Los que han vivido una vida de santidad. Y por eso Jesús lo recalcó, dijo bienaventurados, dijo los de limpio corazón. Porque ellos, dijo, verán a Dios. Amén. Mateo 5, 8. ¿Sabes una cosa, pastor? Una vez se me acercó una hermana en nuestra iglesia y estaba tratando de que yo creyera en una doctrina que ella estaba promoviendo. Y en cierta ocasión yo le dije que esa doctrina no estaba de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y me dijo, si usted no cree en esta doctrina, usted se va a perder. Y se van a perder todos los miembros de su iglesia. Pero la Biblia nos dice claramente que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Exacto. A veces nos complicamos la vida. Yo no sé, como cristianos nos complicamos la vida en que si no creemos ciertas doctrinas, a veces muchas de ellas son vientos de doctrinas, no llevan el sello de Dios. Y muchos han venido donde nosotros y nos dicen, si ustedes no predican este mensaje en sus iglesias, ustedes se van a perder. Pero la Biblia no me dice eso, querido amigo o hermana. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que verán a Dios algún día? Los de limpio corazón. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien, porque en Hebreos 12, 14, él dice, sigan la paz con todos y también dice la santidad, porque ser limpio de corazón, hermanos, es santidad. Amén. Y dice el apóstol Pablo, sigan eso, porque sin eso, sin la santidad, no podrán ver al Señor. Jesús dijo, los de limpio corazón van a ver a Dios. Pablo dice, sigan la santidad, porque sin ella no van a ver a Dios. ¿Por qué? Porque ser limpio de corazón no es otra cosa que andar en santidad. Amén, así es. Hay una hermosa declaración también que se encuentra en un libro que se llama Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 309 y la página 310, que nos dice, recuerden los miembros de la iglesia, que el solo hecho de tener su nombre escrito en un registro, oigan bien, en los libros de la iglesia, no bastará para salvarlos. Deben ser aprobados por Dios, obreros que no tengan de qué avergonzarse, día tras día. ¿Cada vez, cada semana? No, diariamente, día tras día, deben edificar su carácter, conforme a las direcciones divinas. Deben morar en Él y ejercer constantemente fe en Él. Así crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de hombres y mujeres en Jesucristo. Serán cristianos sanos, animosos, agradecidos, conducidos por Dios en una luz siempre más pura. Si su vida no es tal, se encontrarán un día entre quienes exhalarán la amarga lamentación. Pasó la ciega, se acabó el verano y mi alma no se salvó. ¿Por qué no busqué un refugio en la fortaleza? ¿Por qué jugué con la salvación de mi alma y desprecié al espíritu de gracia? Yo creo, Pastor Orlando, que este es un toque a la puerta de las personas que nos están escuchando en esta hora. Definitivamente. O sea, un cambio de vida, tenemos tiempo de hacerlo, tenemos tiempo de lograrlo, queridos amigos y hermanos. Estamos a tiempo para empezar a vivir una vida de santidad y abandonar la vida de pecado. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahora, queridos amigos, queridos hermanos, ese día, cuando llegue ese día, va a ser demasiado tarde. Y muchos van a decir, pasó la ciega, se acabó el verano y mi alma no se salvó. Esa va a ser la triste consecuencia por haber rechazado los consejos de Dios. Y si consideramos, hermanos, todo esto en el contexto del sellamiento de los 144.000, entonces nosotros tendremos el privilegio de, junto con ellos, cantar, cantar ese cántico, que será el cántico de victoria. Amén, amén. Ese cántico que Apocalipsis 14, del 2 al 5, dice, que Juan oyó, dice, una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de una gran, de un gran trueno. Y oyó la voz, dice, como de arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos, dice, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Son sin qué, pastor? Sin mancha. Wow, eso es un... Tenemos que alcanzar ese carácter que nos va a dar la entrada alguna vez al reino de los cielos, queridos amigos y hermanos. Tendemos que entender este mensaje que ustedes están escuchando en esta hora. No es solamente decir, yo soy cristiano y voy a determinar iglesia. Si nosotros no estamos viviendo una vida de santidad, si nosotros no estamos logrando la victoria sobre nuestros pecados, no podremos estar entre los 144.000 en el tiempo del fin y no podremos cantar ese cántico de Moisés y del Cordero, porque sólo aquellos que son sin mancha podrán alguna vez estar delante del trono de Dios. Por eso dice que son personas que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, se destaca la pureza que hay en ellos, esa pureza que han alcanzado en la sangre de Jesucristo. Se han purificado en la sangre del Cordero. Y por esa razón es que finalmente tienen el privilegio de cantar ese cántico. Hermanos y hermanas, pues que nosotros podamos tener esa experiencia también. De cantar ese cántico, porque para eso Dios nos está de antemano dándonos esta enseñanza, para que anhelemos ser de esos 144.000 victoriosos, que obtienen la victoria sobre el pecado, que se dedican a tener una vida sin mancha delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, Pastor, en el capítulo 15, en los minutos que nos quedan de este programa, los versículos 2 y 3, dice así la Escritura, Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Fíjese bien, aquí está hablando de aquellos que no estuvieron dispuestos a recibir la marca de la bestia. ¿Alcanzaron la victoria? Claro que sí. ¿Cómo lo vio Juan? En pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, o sea, la experiencia de los 144.000, Pastor Orlando, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, porque el poder está solo en Jesús, el poder que te da Jesús en esta hora para tú vencer el pecado. Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Es de tomar en cuenta, hermanos, también, que este texto que hemos leído, de que están delante del trono, sobre el mar de cristal, pues, es porque es como un mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios. Allí, hermanos, se hallará reunida la compañía de todos los que salgan victoriosos de la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Hermanos, aquellos que conserven el sello de Dios y lo mantengan hasta el día cuando, por obligación, se comience a poner la marca de la bestia, que es su día de reposo falso. Hermanos, los que conserven el sello de Dios, que es el santo sábado, como ya lo hemos visto, y que, por supuesto, hayan hecho todo lo que hemos dicho, abandonar el pecado, vivir en santidad, estar viviendo, hermanos, pues, en una íntima relación con Jesús, estos son los que estarán allí, en esa compañía, que estará reunida y que cantarán, cantarán este cántico. Tú tienes que ser de esos, nosotros queremos ser, y por eso es importante ponerle atención a este estudio. Amén. Pastor, yo quiero que terminemos con una nota positiva, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez nos están escuchando y están diciendo, wow, ustedes lo que están trayendo a colación es prácticamente una imposibilidad. Pero vamos a terminar citando Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 5, donde Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que hemos llegado al final de este estudio, no sin antes de orar, decirles que busquemos, busquemos lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero. Amén. Y mantenernos así, lavados y limpios en esa sangre todos los días, para que tengamos el privilegio de ser parte de los 144 mil sellados para la eternidad. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, ¿qué les parece? Y ahora, Padre Celestial, te damos gracias, porque comprendemos todo lo que está envuelto en este tema de los 144 mil. ¿Por qué son sellados? ¿Por qué al final cantan el cántico de victoria? ¿Por qué son redimidos de entre los hombres y son prácticamente salvados para siempre? Oh, Señor, hemos visto que porque han andado en santidad, hemos visto que es porque se han apartado del pecado, hemos visto que es porque se han mantenido en pureza. Amén. En intimidad contigo, Señor, sabiendo nosotros de que estos serán privilegiados, hoy te rogamos que nos deje el privilegio de ser parte de ellos. Si es que estamos vivos cuando tú vengas, oh, Padre, danos el privilegio de todas maneras, de ser de aquellos victoriosos que estarán allí en el reino de los cielos. Amén. Oh, Señor, te pedimos que nos permitas entender cómo lograr esta victoria y poner por obra todo lo que se ha requerido a través de este estudio. Amén. Rogamos que nos ayudes porque todo se puede contigo. Amén. En tus manos nos ponemos y cuando llegue el momento de que los victoriosos canten el cántico de Moisés y el Cordero, oh, Padre, que ahí estemos nosotros para cantarlo también. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.